¡Suscríbete! Si ahorita todo es lindo será mejor Simplemente quédate aquí cerca de mí Entonces daré una vida a vivir Gracias por este tiempo de novedos amor Simplemente quédate aquí cerca de mí Haré todo por el diario verte reír Gracias por este tiempo de novedos amor Si ahorita todo es lindo será mejor Simplemente quédate aquí cerca de mí Juntos estaré una vida a vivir Gracias por este tiempo de noños amor Si ahorita todo es lindo será mi amor Ya no quiero que te alejes Estoy acostumbrado, muy acostumbrado a verte porque Me enamoré de ti, completamente De esa manera que tienes siempre de verme El sol para existir, necesita brillo Y yo para vivir, te necesito conmigo Soy tu novio para amarte, tu amigo para escucharte En buenas y malas, voy a apoyarte Todo lo que pueda, lo que vayas a ocuparme A tu lado me tendrás, si no verás alejarme Al contrario, hasta viejitos es mi sueño Le doy gracias a Dios y tú sí, porque te tengo Y le pido de favor que de ti todos los días cuide Donde quiera que vayas, en donde sea que camines Me importa si es un buen, y muy bien te cuidaré Lo bonito te haré ver, soy quien te va a proteger Te respetaré, respetaré tus decisiones Junto a mí verás que no son solo ilusiones Te dije algún día, si es un sueño no despierto Pero es cierto, mira, lo estamos viviendo Eres la mejor, más y más te voy queriendo ¿Cómo no hacerlo si en verdad lo estoy sintiendo? Me has enseñado la palabra amor También tiene que ver contigo la palabra perfección Simplemente quédate aquí cerca de mí Haré todo por al diario verte reír Gracias por este tiempo de novios amor Si ahorita todo es lindo será mejor Simplemente quédate aquí cerca de mí Juntos estaré una vida a vivir Gracias por este tiempo de novios amor Si ahorita todo es lindo será mejor Como toda relación hemos tenido discusiones Pero lo bonito es que buscamos soluciones Las encontramos y eso creo que hasta de sobra Hermosos que me escuchas digo Es la mejor persona Me encanta presumirla Ante todo el resto Preguntan esto no ya digo Si por supuesto Esos besos que me das me llenan de vida Por eso te repito Eres el amor de mi vida Sin ti no sé qué haría No quiero ni pensarlo Imaginarlo Mucho menos intentarlo Ser por si no me importa Porque eso te encanta Me despido Muchas gracias Por todo mi chaparra Gracias por todo cariño En serio que Mucho te amo Hanay Para velarlo Para velarlo